Se encontró el manco Fernando a Jesús pata de palo A ti te andaba buscando y vengo a hacerte un regalo Ya mal vez apantallando, diciendo que eres el diablo Ya sabes mis correderos, conté con Jesús el foco Yo sé que me tienes miedo porque conoces mi arrojo Te voy a dejar más seco que una caña de rastro No salgas con tus patrañas, no conozco tu escondite Sé que traes telarañas en la pata de mezquite Andabas en las montañas, huyendo de noche mifes No sé cómo has olvidado que yo te arranque esa mano Después de haberte baleado, gritabas como un marrano Y nunca has escarmentado porque eres un vil gusano En fracciones de segundo desenfundaron los dos Toda la gente sin rumbo corría a paso veloz Parecía el fin del mundo, aquel duelo tan atroz Ya se va el pata de pano, se retira de este pueblo ¿Quién sabe qué irá pensando con su mirada en el cielo? Acá del manco Fernando quedó tirado en el suelo No sé cómo ha pensado tirado en el cielo Gracias.